Feliz día, hoy estamos celebrando la fiesta de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. Vamos a compartir la palabra de este día. Hoy está, la iglesia nos presenta la misa de la víspera de esta fiesta y la misa del día. Yo voy a compartir con ustedes las lecturas de la misa del día. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlo. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes sásimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados, atado con dos cadenas, y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, Levántate pronto. Entonces, la cadena que sujetaba las manos se le cayeron. El ángel le dijo, Cíñate la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo, Ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia, y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces, Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes, y de todo cuanto el pueblo codigo esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. Bendiciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor, y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso, y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltará de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres, y lo libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y lo protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confíe, dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con el que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación. Y lo oyeran todos los paganos, y fui librado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron, Uno dice que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremía o alguno de los profetas. Luego le preguntó, ¿Y ustedes, quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia está celebrando esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo, apóstoles. Sin duda alguna, dos columnas muy importantes para nuestra iglesia católica universal. Pablo y Pedro, los dos, como personas, pues tuvieron sus errores, pero también ellos supieron enmendar sus errores, supieron caminar por ese camino que es Jesús, y llegaron a ser esos dos grandes santos, esos dos grandes apóstoles, que todos nosotros conocemos. Pablo, aquel hombre fariseo, fanático, celoso a la ley, que estuvo siguiendo cristianos, que apresaban, que maltrataban a los cristianos, y que camino a Damasco se convirtió, cuando Jesús lo hizo caer de su caballo y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿tú quién eres? Y Jesús le respondió, soy Jesús a quien tú persigues. Y en ese momento comienza una nueva vida para aquel hombre que los cristianos le tenía miedo porque era un perseguidor de todos aquellos hombres y mujeres que se decían creyentes y seguidor de Jesús. Y aquel hombre llamado Pablo, que hoy en la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, cuando ya le estaba llegando su hora para entregar su vida, cuando ya se le estaba llegando el momento de su partida, él dijo estas palabras, He luchado bien en el combate, he corrido hasta la mente, he perseverado la fe, ahora espero la corona merecida. Pues bien, ese fue Pablo, aquel hombre que llegó a decir, Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí, Gálatas 2.20, Aquel hombre que se convirtió, tuvo un camino de conversión, fue creciendo en la fe, en ese amor para con Jesús, en esa entrega para con Jesús, esa entrega para con la iglesia, predicando el Evangelio en diferentes lugares, llegó a decir, Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Pedro, el primer Papa, hoy en el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús hace una pregunta, y esa pregunta que Jesús hacía, no era para saber o conocer el chisme de la gente, sino porque después de esa pregunta, vendría otra, primero le dice, ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Y después que ellos opinaron y dijeron lo que decía la gente, Jesús le pregunta ahora a los apóstoles, ¿Y ustedes quién dice quién soy yo? Y nos dice el Evangelio de este día, que Simón Pedro tomó la palabra y dijo, Tú eres el Mesías, el Hijo del Dio vivo, ¿Y qué le dice Jesús? Dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te le ha revelado a ningún hombre, no lo ha revelado ningún hombre, sino el Padre que está en los cielos, y en ese momento Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y ahí estaba colocando a Pedro como la piedra, después que Jesús estuviera ausente, él iba a ser el representante, la cabeza más visible de esa iglesia que Jesús estaba fundando, de la iglesia católica, y también le dice después, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, porque la iglesia la han perseguido en diferentes siglos, en diferentes momentos, en diferentes lugares, y todavía se mantiene de pie, ¿Por qué? Porque es una obra de Dios, y nadie puede acabar una obra de Dios, y le dice Jesús, y yo te daré la llave del reino de los cielos, todo lo que ate en la tierra quedará desatado en el cielo, todo lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo, y allí Pedro estaba recibiendo ya la misión que Jesús le iba a encomendar, la misión que Jesús le iba a confiar, pero este hombre, Pedro, pues no era un hombre perfecto, tuvo sus caídas, tuvo sus levantadas, y veremos a Pedro en muchos momentos, en el Evangelio preguntando, cuando leemos el Evangelio Mateo, capítulo 15, versículo 15, él dice, después que Jesús habló, no entendieron, y él dice a Jesús, ¿Por qué no nos explica esa palabra de lo puro y de lo impuro? Es el que pregunta a veces, muchas veces, que le explique una parábola, porque no la entendieron, y Jesús se la explica, y le dice que lo puro y lo impuro, que lo que hace impuro al hombre, no es lo que entra, sino lo que sale, luego vemos a Pedro, también haciendo una pregunta, cuando dice, Maestro, nosotros que hemos dejado todo para seguirnos, ¿Cuál es nuestra recompensa? Y Jesús le dice, ¿Cuál es su recompensa? Aquellos que han dejado, padre, madre, familia, su casa, pues, por la causa del Evangelio, recibirá en esta vida, el ciento por uno, y en la eternidad, la vida eterna, pues, vemos a Pedro, haciendo preguntas, estuvo presente, también fue testigo, cuando Jesús, recesitó, a la hija, de Jairo, fue testigo, también, en la transfiguración, del monte, Tabor, cuando Jesús, se transfiguró, y apareció dos personajes, Moisés y Elías, y vemos ahí, como, este Pedro, es testigo, de muchos momentos, importantes, en la vida de Jesús, y en la vida de la iglesia, pero también, este hombre, Pedro, negó a Jesús, igual como, Judas Iscariote, lo vendió, lo negó, también Pedro, lo negó, cuando leemos, el Evangelio, de Mateo, capítulo 26, versículo 35, él dice, el momento, en que Jesús decía, uno de vosotros, me va a traicionar, que le dice, Pedro, a Jesús, aunque tenga que morir contigo, yo no lo negaré, y luego, que pasó, luego veremos, como lo negó, como negó, a Jesús, y eso, lo vamos a ver, en el Evangelio, de Mateo, capítulo 26, del versículo 69, al 75, vemos, como, Pedro, negó, a Jesús, con esa criada, que le dijo, tú eres, uno de ellos, tú eres, el Galileo, y él dijo, yo no lo conozco, y Jesús le había dicho, antes que el gallo, cante dos veces, usted me negará, tres veces, y ahí vemos, como, Pedro, negó a Jesús, tres veces, aquel que había dicho, aunque tenga que morir contigo, yo no lo negaré, y, también, así como Judas Iscariote lo vendió, Pedro lo negó, pero, Judas Iscariote y Pedro, tuvieron, dos actitudes distintas, Judas Iscariote, se quitó la vida, no confió, en este momento, de que Jesús lo podría perdonar, pero, este no es el tema ahorita, Pedro, lloró, ese pecado, porque nos dice, que luego lloró, lloró ese pecado, pero él buscó, el perdón de Jesús, él buscó, aquel, que él conocía, que tenía un corazón misericordioso, aquel que le había dicho, cuando él le preguntó, maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar? siete veces, Jesús le dijo, no, setenta veces siete, pues él sabía, la calidad del corazón, que tenía su maestro, le pidió perdón, y Jesús, le perdonó, por eso, cuando leemos el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 17, donde aparece, tres momentos, cuando estaban, pescando, ahí, en el mar, estaba, nos dice, el Evangelio, que estaba Pedro, estaba Bartolomé, estaba Juan, en eso se le apareció Jesús, en la otra orilla, y Juan dijo, es el maestro, Pedro se echó al agua, se fue a donde estaba Jesús, y tuvo esta conversación con Jesús, que aparece en Juan, capítulo 21, versículo del 15 al 17, Jesús le dice, tres veces, a Pedro, Simón Pedro, me ama más que esto, aquel que lo había negado, tres veces, ahora Jesús, le pregunta tres veces, si lo ama, y en ese momento, Pedro, confirma, el amor que le tiene a Jesús, aquel que se había arrepentido, de lo que había hecho, de haber negado a Jesús, ahora está confirmando, tres veces, que lo ama, y la última vez que le preguntó, Pedro, ya no confiaba, en su fuerza, como aquel que había dicho, aunque tenga que morir contigo, yo no lo negaré, ahora que dijo, maestro, tú conoces todo, tú sabes, que te amo, pues bien, ese Pedro, que negó a Jesús, luego se arrepintió, y después, se entregó totalmente, totalmente, a Jesús, al Evangelio, a la iglesia, y murió por esa causa, crucificado, con la cabeza hacia abajo, Pablo, aquel hombre, quien se entregó, por esa causa, murió también, decapitado, por amor a Jesús, pero entregaron la vida, a Jesús, tuvieron sus fallas, su defecto, su pecado, se levantaron, y comenzaron a vivir, como esos hombres, que fueron, esos hombres, que dieron la vida, por Jesús, dieron la vida, por la iglesia, y fueron grandes santos, así también nosotros, pues tenemos, un camino, como les dice, nos dice, hoy Pablo, en la carta, de Pablo a Timoteo, tenemos un camino, donde tenemos que luchar bien, el combate, tenemos que correr bien, hasta la meta, tenemos que perseverar, en la fe, porque ese es, nuestro camino, la vida es un combate, y tenemos que combatir, tenemos que ser igual, como Pedro y Pablo, si nos caemos, nos tenemos que levantar, le tenemos que pedirle, perdón al Señor, y debemos seguir, la carrera, debemos correr, y perseverar, en la fe, porque tenemos que llegar, hasta la meta, y estos dos hombres, nos da, esos ejemplos, como debemos nosotros, combatir en esta vida, y tenemos que combatir, hasta el final, hasta llegar a la meta, pues, tengamos a Pedro, a Pablo, estos dos grandes apóstoles, como modelo, y ejemplo, de la vida, que tenemos que vivir, como cristianos, como hijos de Dios, hay una pregunta, que hoy, en el Evangelio, Jesús, se la hace a los apóstoles, y ustedes, quien dice que soy yo, Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ustedes y yo, que estamos diciendo, quien es Jesús, si decimos, que es el Mesías, pues, la invitación es, vivir, como cristianos, vivir, como cristiana, correr, nuestra carrera, llegar hasta la meta, y si caemos, nos tenemos que levantar, y volver de nuevo, al camino, vamos, a finalizar, en mano de María, oh Virgen María, madre de Jesús, y madre mía, como en Cana, te has cuenta, cada día, lo que yo necesito, ruega Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas, que me aleje de Jesús, tu hijo amado, ayúdeme a corregirme, defectos que me alejan de Jesús, y fomentar mis virtudes, que me acercan a él, sea siempre mi madre protectora, a lo largo de toda mi vida, amén, será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Evangelio de hoy, con el Padre, Iván Jainez.